El FGS es un Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se crea precisamente luego de la estatización de las AFJP con los activos que tenían las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones porque habían usado la guita de los trabajadores para timbear y habían comprado títulos y acciones. Cuando se estatiza fue tremendo para los grandes grupos económicos de la Argentina darse cuenta que esas acciones ahora pasaban a ser potestad del Estado Nacional y que el Estado Nacional podía poner directores, o sea una participación minoritaria en sus directorios ¿En dónde? Y en Ternium, que hay un episodio en donde no lo deja Paolo Roca entrar a Axel Kicillof como director de la compañía en el año 2012, esas acciones en el 2018 valían unos 15 mil millones de dólares. Por distintas razones hoy terminan valiendo 5 mil millones de dólares, pero van a mejorar su valor. Lo que van a hacer es venderlas mal, van a rematarlas. Y se sabe que gran parte, el 80% de ese paquete accionario que tiene el FGS se puede vender a precio dólar, o sea se puede conseguir a cambio dólares. Además podríamos esperar y hacer un buen rendimiento de esas acciones y que valgan más y que sean lo que tiene que ser el activo contracíclico de los jubilados, de las jubiladas que también son los trabajadores activos y además una fuente para préstamos.